...posición tanto de Vox como del Partido Popular a formar gobierno en esta legislatura y bueno, pues hay que cumplir este trámite formal, pero el escenario es el que es. El PSOE lo que tiene es una posición clara y contundente de oposición y de hacer estos dos años una oposición muy directa, con iniciativas permanentes y marcando de forma muy firme al gobierno de Ayuso con Vox. Y eso ha empezado ya desde la semana pasada y como saben hemos solicitado la creación, entre otras iniciativas de la Comisión de Investigación sobre Residencias, que nos parece un tema sin cerrar y nos parece un tema fundamental. Por lo tanto, la posición del partido va a ser esta, va a ser iniciativa permanente y fiscalización absoluta de este gobierno. Por el tema de las residencias, precisamente quería preguntarle también, porque Vox ha dicho esta mañana, Rocío Monasterio, que van a apoyar la creación de esa Comisión de Investigación. Bueno, yo creo que es lógico que la apoyen quienes ya lo apoyaron en su momento. Es un trabajo parlamentario que se quedó sin hacer, muchísimos comparecientes sin dar, su opinión y su punto de vista sobre lo que pasó. Y sobre todo, no hubo conclusiones que nos permitieran a todos, no solo fiscalizar políticamente, que también, sino de cara al futuro, ser capaces de tener otra forma de gestionar situaciones así. Ha sido muy grave lo que ha sucedido, la falta de dignidad que se ha tenido con miles de madrileños que han sufrido, como ellos directamente, siendo mayores, o sus familias, como han visto, ese desgarro vital que ha sido, bueno, pues fallecer sin ser atendidos en las propias residencias y sin ser trasladados a los hospitales. Esto no puede quedar así y el Partido Socialista tiene muy claro que va a ser muy contundente con esta iniciativa. Y aún un tercer asunto. En este caso, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer en la manifestación de Colón, interpelando directamente al rey. Sí, bueno, yo creo que es una salida de tono el retar directamente al rey, al jefe del Estado, no tiene ningún sentido. Mira, la Constitución hay que defenderla desde su artículo primero hasta el último. Y cuando se defiende la Constitución, se defienden todos sus artículos. Y esto es algo que el Partido Socialista tiene claro, no de ahora, sino desde la transición. Y otros partidos parece que no lo tienen tan claro, y que una vez se defiende unos artículos y se olvidan de otros. Y el caso de Ayuso, pues es bastante, iba a decir sorprendente, pero no, porque nos tiene acostumbrados. Lo que hay que pedirle es que sea seria, responsable, y que se estudie y defienda la Constitución del artículo primero al último.